Muy bien, Dolores Mejía Dolores, cuéntame, ¿qué te pareció? Uy, una experiencia formidable ¿Sí? Algo muy bonito que él comparte sus experiencias en cuestión de su técnica y todo lo que elabora en la situación de cocina Rafa Oye Rafa, ya, ¿cómo te pareció la clase? A ver, cuéntame Muy bien, muy interesante, mucha disposición por parte del chef Eugenio Estuvo muy dinámica, muy rico todo, la verdad Y es bueno que hagan ese tipo de programas con acercamiento al público Otra seguidora del programa también es Lolis Que bueno, desde los anteriores programas nos ha seguido y ahora estás aquí en Entera TV Claro que sí, Javier, ya sabes como siempre Oye, ¿qué te pareció la clase? Muy buena, muy dinámica, hasta eso comimos Muy rico, muy bien todo lo que planteó el chef Este, los pasos, todo, estuvo muy, muy, muy bueno Muy bueno Ahora estoy con Diego Diego y... Alicia Alicia, a ver, cuéntame, ¿qué les pareció la clase aquí en Atos? La verdad, a mí me pareció muy interesante, todo me gustó ¿Te gustó? Sí ¿Probaste todo? Sí ¿Bueno o no? Muy rico Muy interesante, muy preparado y todo muy, muy rico Oigan, ¿ustedes van a tomar los cursos con el chef? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí te interesa entonces? A mí también, no tiene nada que ver con mi carrera, pero se oye muy interesante Oigan, y estoy ahora con otras invitadas a la clase de la Toscana, ellas son... Georgina Y Yadira A ver, ¿qué les pareció la clase? Cuéntame Pues muy interesante, muy interesante, muy rica en especies y en todo, estamos muy bien Muy práctica, práctica, para que vean que la cocina no es nada difícil, es bastante divertida y pues los sabores fueron realmente deliciosos Oigan, y me encuentro ahora con otra invitada a esta clase, ella es... Georgina Velázquez o Coca Zárate, Javi La famosa Coca Zárate ¿Qué te pareció la clase? Padrísima, estupenda, una experiencia, la verdad que me voy con muchísimo conocimiento, superó mis expectativas Música Música Música